Amigos Nos encontramos En la cuarentena de Perú Acá en Pavorande Estoy jodido A mi carro, a mi tierra Estoy caminando como ustedes ven Y ya pues no hay moto para coger, el carro está que me espera en un lugar Me hace ir este a Me hace ir primero al paradero luego a moradilla No, luego a un grifo luego a moradilla, no hay ni motos Ojalá me espere este desgraciado Jodidos amigos por el por la cuarentena Todo por no irme a mi tierra el día de de ayer Lo peor de todo que no hay ni motos Estamos jodidos Una huevada Protesto contra el coronavirus Y aquí estamos jodidos Desolados Desolados por esta huevada del coronavirus En Perú una crisis Afecta a la mercadería A todo Jodidos Saliendo de la ciudad Escapando por el coronavirus Ahí está amigos Si ustedes no lo creen Jodidos aquí Y ahí amigos Una experiencia Estoy dos horas caminando a mi pueblo Porque el carro convertido no me ha esperado y me está esperando a dos horas Fregado Esto está jodido Hemos llegado al destino después de cuatro horas Así que amigos Hasta la vista baby Adiós 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 Adiós